México vive en estrés hídrico afirma Gerardo Gaudiano. Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2012, el diputado federal Gerardo Gaudiano Rovirosa. El ingeniero Leandro Rovirosa Uade, exsecretario de Recursos Hidráulicos. El embajador del Reino de los Países Bajos, Dolpho Gebonince y José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Acuden a convocatoria de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a una reunión de trabajo en la UNAM. México vive en estrés hídrico, todas las cuencas lo experimentan con mayor intensidad unas que otras así lo reporta un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En los últimos 60 años la cantidad de agua disponible para cada persona ha disminuido drásticamente debido al crecimiento demográfico, no está repartida uniformemente en México y más de tres cuartas partes de la población viven en regiones donde hay poca agua. De ese tamaño es el reto del agua en nuestro país, así lo señaló Gerardo Gaudiano Rovirosa al ser entrevistado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Al acudir a una visita conjunta al Instituto de Ingeniería de la UNAM convocada por la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, donde acudieron investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y personal diplomático de la Embajada de los Países Bajos en México. El legislador tabasqueño puntualizó que mejorar la calidad de los ríos, lagos y mantos acuíferos es otro reto importante en México porque la calidad de los mismos se ve amenazada por la contaminación y por la falta de atención a las descargas residuales. En ese sentido añadió México es altamente vulnerable a inundaciones, sequías y fenómenos de agua extremos. Tan solo entre 1980 y 2007 las inundaciones, sequías y huracanes afectaron a más de 8 millones de mexicanos según nos compartió José Ángel Gurría, secretario general de la OPE. Ante el doctor Adalberto Noyola Robles, del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del doctor Fernando González Villareal, director ejecutivo del Plan Hídrico Integral de Tabasco. Del ingeniero Leandro Roviros Aguade, exsecretario de Recursos Hidráulicos. Del embajador del Reino de los Países Bajos, Dolfo G. Bonin. De los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Juan Cáceres y Antonio García Conejo. De José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gerardo Gaudiano recordó de igual forma como el estado de Tabasco ha sufrido el embate de diversos fenómenos meteorológicos extremos en los últimos años generando gran cantidad de lluvias, causando graves inundaciones y daños considerables a la población.